¿Me dices, Juan? ¿Ya? Ah, ¿ya? No me dices nada. Hola, yo soy el abogado de Valencia de Valencia, 10-500-6618-2005, 500-6618-2005. ¿Cómo te parece lo que acabo de escuchar? Un cliente que viene aquí a ver cómo puede arreglar su estatus inmigratorio. Y yo, ah, listo, pues, investigamos a ver cómo fue. ¿Cuándo entraste? Bueno, entró sin permiso. OK, eso está bien, podemos superar eso. OK, y, ah, pero fuiste deportado. No, ¿por qué fuiste deportado? Ah, no, pues, porque me pararon por estar manejando bajo la influencia de alcohol. OK, busco el caso, no lo encuentro. Ah, no, es que di otro nombre en ese entonces. Bueno, ¿qué nombre diste? Di otro nombre. Busco con ese otro nombre. Ah, aquí lo encuentro. Ah, veo que tampoco pagaste las multas, los gastos de corte, no cumpliste con la clase de alcohol, no hiciste nada de lo que te ordenó el juez. Ah, pues, no, pues, era con otro nombre. Mi nombre está limpio. Y yo, ah, OK. OK, ¿y has tenido algún otro problema con la policía? No, nada. Nunca, nunca, ni siquiera en un tiquete de exceso de velocidad. Bueno, sí, en Kentucky me habían parado anteriormente, pero pasé una noche y al otro día me soltaron. Y yo, bueno, ¿por qué te arrestaron? No por exceso de velocidad. No te arrestan por exceso de velocidad. ¿Qué fue? Ah, ah, no, es que fue por alcohol. Ah, OK, ¿bajo qué nombre usaste? Sabe que no me acuerdo, no fue mi nombre, pero no me acuerdo qué nombre usé. OK, ¿cumpliste con todas las órdenes de la corte? No, no regrese porque mi nombre está limpio y eso fue bajo otro nombre. Entonces, ¿puedo arreglar? Ahora, pues, no, tienes todos estos problemas que tenemos que resolver primero antes de poder hablar de qué puedes hacer. Y resulta que sí fue víctima de un crimen. Pudo haber calificado por una visa U, pero no llamó a la policía. ¿Por qué? Porque sabía que había sido deportado anteriormente, entonces le dio miedo a que si llamara a la policía, que la policía iba a venir y lo iban a deportar de nuevo. Cosa que no hubiera sido cierto. Pero igual, tiene que resolver todos sus problemas. Entonces, el hecho que te arrestan bajo otro nombre, no quiere decir que tu nombre está limpio. Todavía va a aparecer. Entonces, no hagan esas jugadas. No vale la pena. Solo estás haciendo la vida más difícil. Para más información, llámenos. Yo soy Luis Valencia, Valencia 10, 5368-2005. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, chao.